Con Fartón sale horchata, como albila y limoná, como una paella fetalheña, estén tú y yo enamorats, amor de apartamento. Me quedan pillas, pero una madrileña en Agosemba, que faré sense ella, no, 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 que faré sense ella. Que guarden mirades al apartamento, yo te partirola y tú que me den, me enamorarás a mis accent, cuando en Madrid me fiques calent, a las colleras. Ahol, faré en faxos, nena, despresta casa, ahol, la plena arena de arena. Y tú me dices, me molés más, y yo te digo, me molés más, y tú me dices, me molés más, y yo te digo, me molés más, no, 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 no. Me molés más, me quedan pillas, pero una madrileña en Agosemba, Que Faresense ella Me queda a pillar Pero una madrileña En ajo se va Que Faresense ella No, no, no Que Faresense ella Después de tres semanas De puro Miguel Es pa' pillar ton pare Anan just pel passeig Ton pare es diu Paco Y el guardia civil El meu diu Sento y bota compromiso Surfecha Lona de la mona De la mona Romeo y Julieta De la plana Son tú y yo Ton pare per poc M'arranque el cap No sap que estic enamorat Es un amor De apartament En cara que lo nostre Es diferent ¿Para qué? Porque ya ves Persona ma' intereses Arrancarle a mozos Herdres Ton torres Convidarla a paella De pilotes Al apartamento Chance Diumenches Va tan señor Linen a lo que se esmorzar Agraza un alma Xfaren ver en el sopar En madrina y playa Preparate pa' gozar Mami a mi me llamo Dota runcha Mecónica Mecónica Cuidado a maestra Ver una madrileña En ajos se va Que falesense Ella me queda Es pilla Ver una madrileña En ajos se va Que falesense Ella me queda Es pilla Ver una madrileña Me queda pilla, pero una madrileña en Agosemba Que parecen ser ella me queda pilla Pero una madrileña en Agosemba Que parecen ser ella